Ay, me tenka, a fin a esto ron y no Y le he lo he si Y le he si Ay, me tenka, a fin a esto ron y no Y le he lo he si Ay, me tenka, a fin a esto ron y no Y le he si Ay, me tenka, a fin a esto ron y no Ay, me tenka, a fin a esto ron y no Y le he lo he si